Hola a todos, yo soy Natalia Peña, cosmetóloga y nutricionista de Oriflame para Colombia y me siento muy orgullosa de presentarte hoy la línea del cuidado de la piel de lujo que llega a complementar Novege que se llama Proceuticals. Nuestro primer producto de lanzamiento de Proceuticals para Colombia es el retinol. El retinol es un potente principio activo y quiere decir vitamina A. El retinol de Proceuticals es un retinol encapsulado en una cápsula polimérica al 1.1%. Recordemos que el retinol es fotolábil, esto quiere decir que al calor o a la luz puede desestabilizarse, así que cuídalo en tu casa desde que lo recibas y al mismo tiempo úsalo solamente de noche. Tienen un práctico frasco de vidrio que lo protege de la luz y al mismo tiempo viene con una pipeta que se puede cargar de producto oprimiendo el botón en la parte superior. Para que no desperdicies producto se utilizan únicamente dos gotas para ser distribuidas en rostro, cuello y escote. Vas a utilizarlo máximo tres veces por semana, vas a evitar el sol al otro día de haberlo usado. También vas a mantener el producto guardado lejos de la luz y vas a utilizar al siguiente día de haber utilizado el retinol de noche tu pantalla solar de factor de protección solar 50 de Novage cada tres horas para retocarla. Se utiliza el retinol en personas a partir de los 20 años. Puedes comenzar con una gota aplicándola en tu rostro y de esta forma probar la tolerancia. Vas a ponerla en tu mejilla o en el mentón, una gotita, y vas a mirar cinco minutos después si reaccionas con prurito, ardor, escamación o picor. Esto quiere decir que tu piel necesita otros días para poder acostumbrarse y tener una tolerancia completa a este producto. Así que no te de miedo, haz la prueba de tolerancia y haz tu rutina Novage con el retinol. Recuerda utilizarlo solamente de noche. Lo pueden usar hombres y mujeres, no hay problema. Evita el contacto con el contorno de ojos. El retinol debes ponerlo únicamente en frente, mejillas, surco nasogeniano, mentón, cuello y escote. Vamos a hacer entonces la rutina del cuidado de la piel para mostrarte cómo incluir de ahora en adelante nuestra línea Proceuticals con el retinol de ahora en adelante. Utiliza primero el gel tónico limpiador. Estamos en la rutina de noche en este momento para usar el retinol. Juagas con abundante agua el gel tónico limpiador y secas. Secas tu rostro. Lo secas completamente porque el agua y sus componentes pueden actuar de manera negativa con el retinol y pues no queremos dañar su estructura. Entonces seca bien tu piel. Luego vamos a cargar la pipeta y vamos a poner dos gotas de retinol para ser distribuidas en el rostro. ¿Listo? La ponemos con el dedo anular, en frente, mejillas, surco nasogeniano, mentón, cuello y escote. Con las yemas de los dedos distribuimos estas dos gotas en todo el rostro evitando tocar contorno de ojos y la ponemos en donde tengamos esas líneas o arrugas profundas. Recuerda que es vitamina A y la vitamina A ingresa a la dermis haciendo que el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico se regeneren naturalmente. Eso es lo que hace el retinol. Luego de aplicar el retinol después del gel tónico limpiador vamos a aplicar el contorno de ojos. Tres granitos de arroz, como tres granitos de arroz peinamos la ceja y en la parte de abajo como tres granitos de arroz contorno de ojos. Esto es en la noche, recuérdalo. Luego tu suero, el suero que estés utilizando con tu sistema noves. Y si está de noche pues vamos a utilizar nuestra crema nutritiva. ¿Listo? Después de la crema nutritiva te vas a la cama, descansas y al otro día muy juiciosa hace la rutina. Gel tónico limpiador, ya no vas a usar el retinol, contorno de ojos en el día, tu suero potenciador, tu crema hidratante en el día y sí o sí vas a utilizar la pantalla solar TenoVeis factor de protección 50. ¿Por qué? Porque el retinol se va a la luz del sol. El retinol puede que haya alguna alteración mientras tenga luz, así que protégelo. Estás haciendo un tratamiento para las arrugas profundas. Al otro día después de haber utilizado el retinol de noche, debes usar tu pantalla solar sin falta. Te invitamos entonces a que tomes fotos y las subas a tus redes sociales día 1, día 2, día 5, día 20 para que las demás personas se antojen de probarlo. Vas a utilizar el retinol durante 8 semanas, esto significa 2 meses y se utiliza máximo 3 veces por semana, contando sábado y domingo. Puedes utilizarlo lunes, miércoles, miércoles y viernes y así durante 8 semanas. Descansas un mes y lo vuelves a utilizar 8 semanas. Así que mira este precio maravilloso del retinol en tu catálogo y antoja a que muchas personas, hombres y mujeres comiencen a utilizar el retinol encapsulado 1.1% para subsanar o rellenar todas esas arrugas profundas y líneas de expresión. Ve al máximo nivel con la Cosmeceutica de Proceuticals de Noveis.